Buenos días, buenos días. Buenos días, porque es sábado. Ahora es sábado, ¿sí? Ni sé los días que vivo. Sí, es sábado. Sentí que ayer era como domingo. Hubo de verlo, hace mucha gente en la huelva. Vinimos rapidito por unas cosas que ocupo para un vídeo, pero ya nos vamos. ¿De entrada, por salida? Muchas gracias por ver a mi hija en sus vídeos, que les sigan gustando y les sigan apoyando. Les agradecemos mucho. Gracias. Y sí, Dalín se quedó, mi apá y Daner. Nos venimos nosotros tres. Y ya, vinimos por unas gorritas de volada. Y sí, le dije a Dalín, le digo, vamos pronto. Vamos a la casa. Ya le hacía falta. A ver, agárralo otra vez como lo agarraste, se miraba bien larguísimo. No. 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 Era justo innecesal. Te ves hasta menos cabezo. Te ves menos cabezo. Muchachas. Son como las 3 de la tarde y Daner me ayudó a tomar unas fotos y ya luego tuve que grabar. Miren, estas son las gorritas por las que fui a Walmart hace rato. Están bonitas. Miren, se me ve el pelo coloradito. Rojito. Están bonitas. Agarré esta. Están en Walmart por $7 dólares. Y ya está. Nada más que el aire no me dejaba. Ciérale, Dalín. Quiere jugar. Voy a comer porque no he comido nada porque le digo a mi mamá que estaba tomando como jugo y así agua y todo eso porque si comía luego no me iba a poder estar agachando a cambiarme de ropa. Y vieran que he cansado de eso ahorita que estoy embarazada. Grabarles videos de ropa y tengo la ropa que les enseñé anoche. Vamos a hacer una quesadilla. Voy a comer unas quesadillas panzonas con calabaza guisada. Ya comí. Me voy a poner a necesitar un repunte en la computadora. Son las 3. No sé qué vamos a hacer un rato. Estamos viendo las noticias también. Y andamos en la tienda muchachas. Andamos. Anda. Mi mamá y mi papá y Dalín se bajaron a agarrar unas odas porque vamos a ir a la casa de mi hermana que hizo tamales. Entonces vamos a ir y yo me quedé aquí en la camioneta. No me quise bajar porque nada más van a traer eso. Ay, déjenme quitar seguro un rato para estar a gusto. Ay, hace rato que acabé de editar. No es cierto. Me puse a editar. El último clip que vieron era, según yo, editándonos. Nomás duré como 5 minutos y me dio algún sueño que mejor me acosté. No sé, me borró la mitad de la ceja. Me acosté un ratito y ahí estaba en el sillón pero no estaba a gusto. Como que el bebé no estaba a gusto. Entonces me fui y me acosté a la cama un ratito. Tengo que ponerme un montón, un montón de almohadas para estar a gusto. Pero sí, ya vamos. Son las 5. Ya vamos con mi hermana. Creo que sí me dormí un ratito. El almohadazo. Sí me dormí un ratito. ¿Qué hacen ustedes cuando traen brillo en la cara? Les voy a pasar un secreto. Si no traes papel, servilletas, pero las servilletas no funcionan tan bien como los recibos. Verdad de Dios. Como no han... Si no traen toallitas de esas de las que absorben el aceite, un recibo de estos tiene como que el mismo papelito. Y estos te ayudan, te absorben el aceite de la cara. O puedes hacerlos pero como si andas a las cargas como yo y que no cargaste ninguna toallita o de esos papelitos para absorber el aceite. Y vaya, sí tengo en la casa, pero ya están bien, ¿verdad? Ya van a ser las 6, 5.55. Y ahora hay un montón de gente en la tienda. Las dejo escuchar música. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arroz con leche, hace como un mes que probé este arroz, no es cierto, como dos, tres meses y tenía ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 se lo puso, y si le queda y si le queda y está bien bonito y miren que bellezas le tejieron estas botitas al bebé y que creen con su gorrita ustedes creen como se los enseñé a mi mamá y a mi suegra y estaban bien contentas las dos, que muchas gracias, también ellas se ponen contentas porque nos mandan cositas, porque dicen ellas gente que no te conoce, te quieren mucho y pues yo creo a ellas les da gusto porque también me quieren, de veras muchas gracias Miriam, y ella me estaba contando que ella sufrió de cáncer y gracias a Dios ella está mejor, y si estuve leyendo tu carta, muchas gracias Miriam que Diosito y la Virgencita te siga protegiendo, que te encuentres mejor, muchísimas gracias por tu carta, por los detalles, Dios te bendiga y estaba guardando esta Virgencita aquí para poderla poner enseñárselas primero y luego ponerla en un lugar donde la pueda ver todos los días, yo creo la voy a poner en mi mesita de noche y voy a continuar con este paquetito, llegó esto en un paquetito, y a ver déjenles digo de quien es, esto lo mandó Magali a donde apunté la dirección, es que voy apuntando todas las direcciones muchachas, para yo poderles si no les puedo mandar algo o siquiera mandarles una cartita agradeciéndoles el detalle de verdad, lo mandó Magali y dice que su mamá tejió los zapatitos y saludos hasta Washington lo había acomodado así bien bonito en un paquetito y dice que ojalá que para cuando recibiera yo el paquete ya tuviera mi bebé en brazos y todavía no muchachas, me faltan como dos semanitas pero miren le hicieron este baberito y saben lo que le estaba contando a mi sogra que se me antoja hacerle como una como unas fotos con su baberito y como con un gorrito blanco y sus zapatitos ven los zapatitos como cuando acaba de nacer que está chiquitito miren los tenisitos como tomarle unas fotos con su trajecito así encueradito y ella lo acomodó así bien bonito en esta canastita con un moñito todo muchas gracias Magali y gracias a tu mami por tejer esto tomarse el tiempo muchas muchas gracias están bien bonitos vas a ver después fotos del bebé con esto te lo prometo primeramente Dios si todo sale bien vas a ver miren los zapatitos también tenemos paquetito de paquete de Sonia Ramírez de Seattle Washington también y miren lo que nos mandó ella se se nos mandó a todos le mandó estas camisitas al bebé que es de de un equipo de fútbol americano y estas son para el bebé le mandó dos de la NFL NFL y luego también a doña Daylí le mandó su camisa para andar todos iguales y a mi también para tomarnos una foto todos juntos con nuestras camisas de este equipo y luego a Daniel también le mandó un gorro nada más que Daniel ya está acostado pero sí luego lo vio y dijo también me mandaron un gorro y luego mandó un corazoncito aquí y este unas bellezas de nuestro hermoso Zacatecas unos collares de estos que tejen no sé si conozcan ustedes pero en Zacatecas hay huicholitas huicholitos y ellos tejen estos mucho no he visto sí he visto en otros estados pero creo que más en Zacatecas y nosotros también siempre que vamos compramos pulseritas y todo esto pero miren está bien bonito y lo mandó en esta bolsita con otra cartita muchas gracias que acabaron de venir de México y nos mandaron una bolsa llena de dulces con mazapanes con chicles de estos ¿se acuerdan? de estos chicles y este es el único que quedó en la caja nos los comimos todos ya muchachas eran de estas ¿cómo se llaman? pica fresas que ya saben que me gustan mucho y son también mandó unos llaveritos de la Virgencita de Guadalupe con atrás escrito Valparaíso Zacatecas y luego miren esta bolsita que la voy a colgar en mi llavero que también dice Valparaíso y luego yo creo que este es para la camioneta para Daniel una botellita que también dice Valparaíso Zacatecas y ya saben que a Daniel le encantan estas cositas ponerlos en la camioneta les digo que venía una bolsita así con bastantes dulces y todos nos los comimos ya les dimos matarile siguiente caja es esta grandota que es de Dora Chávez de Chicago ustedes creen todo lo que le mandó muchas gracias Dora ay Dios mío muchas gracias miren le mandó este trajecito al bebé y luego este amarillito y luego este hasta Daniel le gustó que dice Daddy's best friend bien bonitos y luego este rojito de pingüinito este también me gustó mucho hasta le dije a Daniel ay se me antoja llevármelo para el hospital es de recién nacido y ven que bonito y yo no tenía ninguno de estos para meterlo de recién nacido ahí cargarlo así ya me lo imagino estoy loca verdad miren que bonito muchas gracias Dora y luego a Dailin también le mandó le mandó este vestidito no es un trajecito que ya se lo quería poner ese día y me acuerdo que le dije no espérate porque tenemos que enseñarles y así se lo ponía luego no luego luego ella si quiere poner todo lo que le mandan y siempre le encanta y y el otro día tenía ahí las cajas arriba en la barra y llegó mi suegra y le dijo ah fue el día que le mandaron sabritas ajá ayer antier que abrimos el paquete de las sabritas llegó mi suegra y le dijo luego luego mira que me lo mandaron que me lo mandaron se me decía bien chistosa pero si me este de busito se me hizo bien bonito y se lo quería poner que quería ponerse este vestido miren tan bonito verdad con brillitos se me hace bien bonito está bien precioso muchas gracias y luego le mandó también este saquito que se lo quería medir pero al último lo metí a la caja y ya no lo saqué pero mira es como una chambrita no para para arriba como para cuando use vestidos así bonitos ya que esté más frío se los puedo poner luego le mandaron también estos guantecitos tan bonitos al bebé pero bonitos me gustó mucho esos diseños y yo andaba buscando y no encontré aquí no sé dónde los compraría yo andaba buscando y no había encontrado así de este diseño se me hizo padre y luego le mandó a Dailin una libretita de unicornio y luego unos colores y también le mandó otra libretita como un libro de colorear miren qué bonita y qué más ay Dios mío muchachas pues muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros y también este simple hecho de mirarnos y cada oh llegó esto también hoy ayer 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 de Ana de Houston que nos mandó este una cartita también ayer saludos para Pamela que nos mandó las abritas y la cajeta del antojo también para Mariela García de Minneapolis también saluditos para Dora Chávez que fue la de la cajita y la de los changuitos y la ropa del bebé también saluditos para Stephanie Villegas de California saludos para Sheline 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 Pavón de Ohio saluditos para Sandy Juárez de Yuma Colorado y saludos para Melissa también no supe en qué momento dejó de grabar la cámara no me agarré hablando como loca que saludos para Melissa para Sandy y sí muchas creo que es todo tengo un poquito tengo más cartas que tengo ahí guardadas que son que no las he contestado pues ya contesté unas pero me faltan otras y ay déjenme acomodo y cada una de estas cartas primeramente Dios va a ser contestada o también saluditos para Magali este voy a contestar cada una de estas cartas primero Dios y mandarles un saludito una cartita a ustedes también que tengan algo escrito pero sí muchas muchas gracias a todas y cada una de ustedes por verme por comentar o aunque no comenten las que nos regalan sus likes a todas ustedes muchas muchas gracias Dios me las bendiga y espero que se encuentren bien ya salió la ropa del bebé estamos lavando su trajecito amarillo me dolía mi espalda y ya hasta mi mamá estaba preocupada porque traía como dolorcitos toda la tarde y desde ayer y hoy también pero me senté me tomé un tecito y como que se me calmó y por eso hasta me espanto y dije ay no ya voy a lavarle la ropa porque qué tal y que se me ocurre y no tengo nada listo como tenía que lavarle su ropita esa ropita los trajecitos que me voy a llevar al hospital pero si ya me despido muchachas muchas muchas gracias por vernos si Dios quiere mañana es domingo mañana es domingo mañana vamos a hacer asar asar carne en la mañana y pues ya sacamos la carne para mañana y si me despido muchas muchas gracias y si Dios quiere nos vemos mañana miren ya me dejé el gorrito hasta me me sudó la cabeza porque está caliente no no es que esté caliente es que está tomando un tecito de manzanilla tibiecito me despido muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere bye no es que 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 no es